1, 2, acción. Hola, mi nombre es André. Estoy en el taller infantil de La Palabra, con mi maestra Ana Neumann. Hoy les voy a contar una historia, llamada El Corredor Veloz. En una tierra muy lejana, allá en Rusia, estaba mindada con una bella ciudad, rodeada por un gran pantano. Un gran pantano. Entonces, si iban deprisa para cruzarlo en una carretera que había, duraban tres años. Mientras que si iban despacio, duraban tres días. Entonces, un señor que vivía al lado de la carretera, dijo, ya sé, voy a crear varios puentes para que la gente pueda atravesar ese gran pantano. Entonces, él con sus tres hijos, Iván, Basilip y Simeón, se pusieron a trabajar. A lo largo de varios días, terminaron los puentes. Al siguiente día de terminar, el padre le dijo a su hijo mayor, Iván, le dijo, Iván, ve abajo del primer puente y escucha lo que dicen sobre mí. Entonces, Iván obedeció y fue abajo del primer puente que vio. Entonces, en lo que él estaba abajo, pasaron dos señores diciendo, al hombre que haya construido este puente, Dios le concederá un deseo. Entonces, rápido que salió Iván y dijo, yo lo he construido con ayuda de mis dos hermanos y mi papá. Entonces, los señores le dijeron, ¿y qué le pides a Dios, hijo mío? Y Iván contestó, mucho dinero por el resto de mi vida. Entonces, los señores le dieron un hacha y una pala para que talara un árbol. Le dijeron, con esta hacha, dale el árbol que está en el centro de la ciudad y excava abajo de él, para que puedas encontrar un botín y una cueva llena de oro y diamante. Entonces, al siguiente día, ya tenía mucho dinero, en su casa estaba llena y no tenía donde guardar. Entonces, el papá le dijo a Basilip que fuera abajo del segundo puente. Basilip fue abajo del segundo puente y pasaron los mismos señores y le dijeron lo mismo. Dijeron, al hombre que haya construido este puente, Dios le concederá un deseo. Entonces, igual, rápido que salió Basilip y dijo, yo lo he construido con ayuda de mis dos hermanos y mi papá. Y los señores le dijeron, ¿y qué quisieras que Dios te concediera, hijo mío? Y Basilip dijo, yo quisiera que me diera mucho grano para toda mi vida. Entonces, los señores le dieron varias semillas de trigo para que lo sembrara. Y le dijeron, siembra estas semillas, son infinitas, para que tengas mucho trigo todo el resto de tu vida. Entonces, al siguiente día, ya tenía mucho trigo y no sabía dónde guardarlo. Ese mismo día, el padre llevó a su hijo menor abajo de un puente. Lo llevó acompañado, ya que era el menor, pero lo dejó ahí, vea que pensando que iba a estar muy seguro, ahí abajo. Entonces, le dijo, escucha lo que dicen por mí. Entonces, Simeón se puso muy atento en lo que pasaban los dos mismos señores. Y dijeron, al hombre que haya construido este puente, Dios le concederá un deseo. Y luego, rápido que se le dio Simeón, y dijo, yo he construido este puente con ayuda de mis dos hermanos y mi papá. Entonces, los señores le dijeron, ¿y qué quisieras que Dios te concediera, hijo mío? Y luego Simeón dijo, yo quisiera ser un caballero de la guardia del zar. Y los señores dijeron, hijo mío, ¿por qué no pides algo más? Aún eres joven y además ese trabajo te hará llorar mucho, mucho tiempo. Y Simeón dijo, no, yo le pido a Dios ser caballero del ejército del zar. Después, siguió insistiendo y insistiendo hasta que lo convirtieron primero en un sierro. Fue corriendo asustadísimo a su casa. Sus dos hermanos y su papá lo quisieron cazar, pero regresó con los ancianos. Entonces, lo convirtieron en liebre. Volvió a su casa y lo querían cazar igualmente sus dos hermanos y su papá. Luego regresó con los señores y lo convirtieron en un pájaro dorado. El que voló y voló hasta su casa, pero su papá y sus hermanos le quisieron meter a una jaula. Y después, siguió corriendo y siguió volando, volando, hasta llegar con los señores. Y los señores lo convirtieron otra vez en un hombre. Y le dijeron, ahora ya puedes ir a armarte y equiparte para ir con el zar a hacerte caballero. Después, el otro señor le dijo, ahora ya que te hemos enseñado a transformarte, ve chico, estás listo. Y luego, Simeón fue a su casa, empacó y se despidió de su familia. Después fue con el zar. El zar lo nombró caballero. Después de tanto tiempo, el zar y su ejército, junto a Simeón, fueron a una larga batalla de tres días contra uno de los ejércitos enemigos. Y luego, este... Fueron contra los enemigos y duró una larga batalla. Hasta que solo quedaba el zar enemigo. El zar, el zar del ejército de Simeón, pidió sus armas entusiasmado por matar al otro zar. Pero los comandantes le dijeron que no trajo sus armas. Entonces, muy asustado, el zar les dijo a las tropas, el que venga en tres días, el que vaya en tres días y traiga mis armas, será el heredero del trono y el esposo de mi hija. Entonces, varios levantaron la mano. Uno decía que se lo llevaría en cinco años. Otro, que en tres años. Otro decía que en cuatro meses. Y luego llegó Simeón, que dijo que en tres días. Entonces, el zar, muy entusiasmado, le dijo, Claro, ve, y te daré la mano de mi hija y serás el heredero de mi trono. Entonces, Simeón fue corriendo como ciervo. Luego se cansó y se convirtió en liebre. Saltando, saltando y saltando, se cansó. Luego se convirtió en pajarito de oro. Y fue corriendo, fue volando, volando y volando hasta llegar al reino. Se convirtió en hombre con una nota del zar. Se la mostró a la princesa, a la bella doncella, y le dijo, Su padre me mandó por sus armas. Después de leer la carta, la bella doncella quedó sorprendida y le preguntó, ¿Cómo has logrado llegar en tan poco tiempo? Y luego Simeón dijo, así, y se transformó. Después dio muchas vueltas por el reino. Después llegó cerca de la tienda del zar, pero se cansó mucho, que se acostó. Entonces dejó a un lado sus armas, pero por casualidad había un comandante. Agarró las armas y tiró a Simeón por el río. Entonces fue con el zar y le dijo, Sar, he aquí traído sus armas. Y el zar, muy feliz, muy feliz, le dijo, Próximamente será tu boda y serás el rey. Entonces, Simeón mientras caía y caía a lo bajo del mar, caía, caía y caía, hasta que el zar del mar lo recogió y lo encarceló. Luego duraron días, meses y años y Simeón estaba llorando, llorando y llorando, todos los días y todas las noches no dejaba de llorar. Un día el zar le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Estás aburrido? ¿Quieres salir a la superficie? Y Simeón le contestó al zar del mar, Sí, si su majestad me lo permite. Y el zar lo elevó hasta la superficie con un tornado de mar. Entonces salió volando Simeón, cayó y cayó y cayó, hasta llegar con el zar. Entonces le explicó al zar lo que pasó. Después, llegando al reino, el zar no se había dado cuenta, había escuchado mucho a Simeón y dijo, Está bien, ya lo arreglaré. El día de la boda, el zar no se acordó de que el comandante que le dio las armas era el que empujó a Simeón. Entonces, ya cuando iban a casarse, la bella doncella dijo, No, papá, él no es mi esposo, sino es Simeón. Y el papá le preguntó, ¿pero por qué? Si él no me trajo mis armas. Claro que sí, él vino y fue por las armas. Y luego Simeón dijo, es cierto. Y la bella doncella, mostrando de sus bolsillos unos mechones que había quitado de cada transformación de Simeón. Entonces, el padre mandó a que mataran al sargento y luego, ya que lo mataron, Simeón y la bella doncella se casaron. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.